Si en tu vida hay amargura y tristeza y no sabes que hacer Solo deja que Dios tome el control Y que llene de paz tu corazón Palabra de aliento, la que encuentras en Dios Palabra de ánimo, solo confiando en Jesús Palabra de aliento, la que encuentras en Dios Palabra de ánimo, solo confiando en Jesús No desmayes, sigue adelante No desmayes, sigue adelante Palabra de aliento, la que encuentras en Dios Palabra de ánimo, solo confiando en Jesús Si en tu vida hay amargura y tristeza y no sabes que hacer Solo deja que Dios tome el control Y que llene de paz tu corazón Palabra de aliento, la que encuentras en Dios Palabra de ánimo, solo confiando en Jesús Palabra de ánimo, solo confiando en Jesús No desmayes, sigue adelante No desmayes, sigue adelante Palabra de aliento, la que encuentras en Dios Palabra de ánimo, solo confiando en Jesús Y en él el visionario Saita Music Produciendo Kainos, el lírico musical Porque yo he nacido con un propósito Y es adorar a Dios con todo el corazón